La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha estado este domingo en Valencia, arropando al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, y a María José Catalá, candidata a la Alcaldía de Valencia, con quienes ha manifestado que espera construir un eje de prosperidad entre la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 28 de mayo, bajo valores como la libertad. Ayuso ha anunciado los abusos de poder del gobierno de Pedro Sánchez y las políticas frentistas que ha puesto en marcha junto a sus socios de gobierno. Ha anunciado que queda poco para que se acabe esa etapa negra de la política española y ha ensalzado los valores de la Comunidad Valenciana para liderar las políticas nacionales frente a los separatistas. Quedan pocos meses para que esta pesadilla acabe y han dado la manivela corriendo. Están legislando a gran velocidad que España no sea gobernable, que cuando llegue Alberto Núñez y Joa, la Moncloa, tenga comisarios en todas las instituciones y que hagan ingobernable este país. Y que todo ese destrozo legislativo, el que quiera ponerle sentido a un país que necesita reformas profundas, será tachado como los jueces, los cantantes, los periodistas, los empresarios de facha. El presidente de la Generalitat Valenciana y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Chimo Puig, le ha contestado y reivindica que las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo no son un plebiscito para Pedro Sánchez. Puig ve una falta de respeto y de menosprecio a la ciudadanía que haya partidos que así lo planteen. Es que no es un plebiscito a Pedro Sánchez. El Estado de las autonomías hay que tomárselo en serio. Yo a veces, cuando veo, y hoy seguro que en el ámbito de la moción de censura saldrán muchos debates, que realmente donde se sustancian las soluciones no es en el Congreso de los Diputados, son las comunidades autónomas. A pesar de que a mucha gente le produce una cierta erupción hablar de federalismo, lo que es cierto es que el Estado autonómico es un Estado cuasi federal. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado un eje común con la Comunidad Valenciana cuando Carlos Mazón sea presidente autonómico a partir del 28 de mayo. Yo creo que los ciudadanos van a votar en la clave que ellos consideren y no en la clave que le diga Puig. Los ciudadanos tienen derecho a decir cómo ven España, cómo ven su pueblo, cómo ven su provincia, cómo ven la Comunidad Valenciana. Tienen todo el derecho del mundo a votar en la clave que quieran, porque esto es un país libre. Mazón ha reivindicado un modelo de gobierno a la valenciana que sea referente, que luche por los productos locales, por bajar impuestos y por impulsar la economía y ha reprochado a Chimo Puig en relación con la Comunidad de Madrid que cuando otras regiones bajan impuestos, Puig pide que se les sancione y se les prohíba por ley ser más competitivas.